¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy aquí haciendo la fila para esta increíble exposición. ¡Sí! Voy a ver unos increíbles dinosaurios y unos dragones fantásticos. ¡Acompáñenme porque esto va a estar muy divertido! ¡Ya estoy que entro! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Hola chicos! ¡Increíble! ¡Miren eso! ¡Vamos! ¡Qué increíble lugar! ¡Vamos juntos a explorar mucho más! ¡Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos! ¡Esta aventura está muy divertida! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué divertidos son todos los dinosaurios! ¡Ok! ¡Qué divertido! ¡Estamos mirando muchos dinosaurios! ¡Me estaban enseñando sobre dragones! ¡Sí! ¡Ellos saben mucho de dragones! ¡Ja, ja! ¡Las estamos pasando súper bien! ¡Vamos a seguir este recorrido! ¡Vamos a ver qué más dinosaurios nos encontramos! ¡Y que más dragones fantásticos podemos ver! ¡Más animales herbívoros y carnívoros! ¡Ay, ay, ay! ¡Terrestres aéreos y acuáticos! ¡Dinosaurios! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Dinosaurios! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Mi dinosaurio preferido es! ¡Hoy la pasé fascinante! ¡Sí! ¡Guau! ¡Pude ver muchos dinosaurios y muchos dragones fantásticos! ¡Los invito para que vengan a esta increíble exposición! ¡Totalmente recomendada para toda la familia y para todos los niños! ¡Ja, ja!